Dos primitos están peleando por qué teléfono es mejor, pero... ¡Ey! Ustedes dos, parece que están discutiendo por qué teléfono es mejor, pero miren, les puedo vender el último teléfono en el mercado, el... ¡Ay! ¡Oh! ¡Meow! ¡Muy barato! Primito, mejor vámonos, creo que tú y yo sabemos que no va algo bien. Te entiendo, primito, ese teléfono está muy barato, venga, primito, no desconfíes de este buen señor, cuyo soy de table, a mí me tonoten todos. ¿Estás bromeando, primito, verdad? Es que mi primito es payaso, va de broma. Tú sí, cueres payaso, bueno, ¿a cuánto vendes el móvil? Me vende a 250 pesos, señor. Me has convencido, te lo compro. ¡Así me gusta! Parece que nos vamos a llevar muy bien. Señor, ¿estás seguro de que esto es real? ¡Claro, claro, niño! ¿Crees que soy debojador? Solo preguntaba, ¿de que me ver algo? ¿Pero qué sabes, niño? Me podría dar su número de teléfono, tengo muchos amigos que entran buscando teléfonos, venga, damos que este servicio es buenísimo, seguro que triunfa. ¡Claro, niño! ¡Tú a mi número de teléfono! Ok, veamos si no me he equivocado. ¡Eso! ¿Estás seguro de que me ha llamado a mí? ¡Dame ese teléfono! ¿Con qué está Fawahundo y Asawahultando niños sin vergüenza? Nunca confíen en extraños niños, y espectadores, si ven uno así, llámenlo antes posible. Ahora enviémosle a la luna. ¡Rame todo lo que tengáis! ¡O si lo veréis! ¿Crees que me vais a dar miedo con una pétala de juguete? ¡Espera! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete!